Entró Wells to Aggregate, también está cuadrando Learn Petit. Acercando ahora Power Boy, reaparece. Inquieto detrás del arrancadero, Power Boy. Hay un palafrenero auxiliar, ahora desmonta su guinete, el aprendiz Amin Castillo. Sigue bien inquieto detrás del arrancadero, Power Boy. Fuera de posición, Sofía Alexandra. Y Mar de Trébol. 3 en 5 la proporción de Mar de Trébol de favorito en ambas bancas. Learn Petit pagando 110, Wells to Aggregate pagando 90, pagando 90 Power Boy, pagando 240 Sofía Alexandra. Acercan a Sofía Alexandra. Cuadra Power Boy. Solo está fuera de posición, Mar de Trébol, número 1 en el paño. 3 por 5 la proporción, pagando 32. Segundo está Wells to Aggregate, dominando por escaso margen a Power Boy. Ambos pagando 90 y pagando 110. Learn Petit. Está bastante cerca de ocupar su posición, Mar de Trébol. Comienza a entrar. Cuadro ya, Mar de Trébol. Listo. Sí, están en competencia. Los participantes de El Petit queda último en el salto inicial. La lucha es fuerte en los primeros metros. Mar de Trébol. También Wells to Aggregate. De afuera, Sofía Alexandra, que ahora está pasando a dominar a Mar de Trébol adentro para el segundo lugar. Para el tercero están luchando Wells to Aggregate. De afuera, Power Boy. Se acercan al poste de los 800 metros. Sofía Alexandra sigue dominando. A ventaja de cuerpo y medio, Wells to Aggregate ataca junto a Power Boy por fuera. Mar de Trébol adentro. Corre en el cuarto lugar, en mitad de la curva. Es fuerte el ataque afuera en el plan Power Boy. Pasa ahora a dominar tres cuartos. El pescuezo sobre Wells to Aggregate. Que adentro corre en el segundo lugar. Para el tercero está avanzando afuera en el plano. Learn Petit. Mar de Trébol ahora, que está en el cuarto lugar luchando con Sofía Alexandra. En la recta final, Power Boy al frente. Domina por dos cuerpos. Learn Petit ahora se coloca en el segundo lugar y está avanzando afuera. Cuando faltan 200 metros para la meta, Power Boy sigue dominando cuerpo y medio su ventaja. Learn Petit sigue atacando afuera en el segundo. Power Boy en los últimos 50 metros con cuerpo y cuarto al frente. Power Boy ganando la tercera por dos cuerpos y cuarto. Learn Petit llega segundo. Tercero, Wells to Aggregate. El cuarto para Mar de Trébol llega quinto y último. Sofía Alexandra. Un excelente monta de Amin Castillo, Power Boy. El hijo de Sea Power en Crystal Waters, criado en Aras del Mar Collection. Se lleva a la tercera con tiempo de unos 21 y dos quintos. Para la distancia de 1.300 metros. Con buen salto estuvo peleando en mitad de la curva. Amin Castillo le pidió y el caballo respondió muy bien para ganar este tercer evento. Learn Petit, que tuvo salida fría, llega en la segunda posición y se vio con oportunidad en un punto de la carrera. Siete en dos como el segundo candidato y pago de 90 pesos cuando sea oficial la victoria de este número 4.